Señor, sin orden a usted nada más. No, Jeffrey. Entonces me retiro. Vaya, es todo un carácter. Quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Lo sabes. Desde que has entrado en esta casa no haces más que destruirlo todo, destrozar lo que tardé mucho en construir, enmarañándolo todo con tus impertinentes engaños. Eh, repite a partir de enmarañándolo. Ya sabes a qué me refiero. Deliberadamente me pusiste en ridículo esta noche y no lo soporto. Tu tía y yo nos molestamos mucho para que vinieras aquí y así nos lo agradeces. Yo no pedí venir aquí. Todo el mundo me habla de mi llegada, pretende vestirme y transformarme en alguien que no deseo ser. Nadie pretende cambiarte. Tú mismo me dijiste que debía reformarme y que cuando dudara, imitara a Carton. No quiero ser como Carton. Yo soy un bromista, un juerguista. Me divierto. Por ser tan bromista te ha ido mal. Quizá encuentres divertido andar por las calles a los 17, pero cuando crezcas será ridículo. No puedo ser tan meticuloso. Eso es lo malo. No te tomas nada en serio. Escúchame, el problema no soy yo, eres tú. Oye, acuérdate de dónde vienes y lo que eras. No sé, en algún lugar entre Princeton y el despacho te ablandaste. Has olvidado quién eres y de dónde vienes. Te crees muy listo. Mírame mientras te hablo. Voy a decirte algo, hijo. Me crié en las calles igual que tú. Encontré fanáticos como no te imaginas. Tienes un bonito póster de Malcom X en la pared. Yo le oí hablar. Leí cada palabra que escribió. Créeme, sé de dónde vengo. ¿De verdad oíste hablar a Malcom? Así es. Antes de criticar a alguien, debes averiguar quién es. Mañana seguiremos hablando. Me voy a dormir. Oh, no. ¿No quieres oír mi versión? No, no me cuentes tu versión. Sé muy bien cómo eres. Y escúchame, solo de pensarlo, me hace sentir muy, muy cansado. Buenas noches. Bien, ya le llamaré. Sí, es lo que debes hacer. Sí, lo haré. Hola, papá. ¿Qué tal? Will, me alegra que estés aquí. Me ha surgido un trabajo. Así que tendremos que aplazar nuestro viaje un tiempo. Lo comprendes, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Solo un par de semanas. Lo entiendo. Puede que un poco más. Sí, lo que sea, es igual. Mira, te llamaré la semana que viene y entraremos en detalles, ¿de acuerdo? Sí, sí. Me he alegrado mucho de verte, hijo. Yo también. Lo. Bien. Bueno. Lo lamento, Will. Ah, en realidad me viene muy bien. En verano las chicas vienen a clase ligiritas de ropa. Will, es lógico, estar enfadado. ¿Por qué iba a estar enfadado? Por lo menos esta vez me ha dicho adiós. Pero ojalá no hubiera tirado el dinero comprando este estúpido regalo. Lo siento, si hubiera algo que... Algo que pudiera hacer... Mira, tú no tienes que hacer absolutamente nada, tío Phil, porque ya no tengo cinco años, ¿verdad que no? Y ya no voy a pasarme todas las noches preguntándole a mamá cuándo va a venir papá. ¿Y a mí qué? Él no me enseñó a encestar mi primera canasta, pero yo aprendí, ¿no? Y no se me ha dado mal del todo, ¿verdad que no? Sí, es cierto. Y también salí con mi primera chica sin él, ¿verdad? He aprendido a conducir y a afeitarme, he aprendido a pelear sin él, ¡he celebrado 14! ¡14 cumpleaños sin que él ni siquiera me enviara una postal! ¡No te necesito, ¿me oyes? Necesito estar solo y lo necesito ya. Mira, Will, yo... ¿Sabes, tío Phil? Voy a ir a la universidad sin él. Voy a conseguir un buen trabajo sin él. Voy a casarme con una mujer preciosa y voy a tener un montón de niños y voy a ser mejor padre que él. Y no le necesitaré para nada, porque no podrá enseñarme ni una sola cosa sobre cómo querer a mis hijos. Pero, ¿por qué no me quiere? Hijo... Hola, tía Phil. Will, ¿qué tal? Mi sobrino favorito. ¿Me hablas a mí? Tengo algo para ti. Lo guardaba para tu graduación, pero después de lo que has hecho, voy a dártelo ahora. ¡Guau! Entradas para el básquet. Eso es, y ya de pista. No puedo aceptarlas, tío Phil. Tengo que decirte algo. ¿Qué es? Esas píldoras que Carton tomó... salieron de mi taquilla. ¿Cómo? Tío Phil, yo solo las guardaba por si las iba a necesitar. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? ¿Sabes que con las drogas no se juega? Lo sé, tío Phil. Alguien me las dio en la escuela. No fue mi intención que Carton las tomara y ni siquiera me enteré cuando lo hizo. Lo siento, tío Phil. ¿Lo sientes? Mi hijo pudo haber muerto por tu culpa. Lo sé, tío Phil. No hago más que pensar en eso. Mira, tienes que creerme. Yo no quería hacerle daño. Pero lo hiciste. Se lo causaste y tú estabas en peligro. Lo sé, tío Phil, pero es que tenía prácticas de baloncesto también, los estudios, el trabajo y todo lo demás. Pues bienvenido seas al mundo real, Will. Eso no es una excusa. Nunca será una excusa. Le debes una disculpa a esta familia. Vivian, chicos. ¿Qué sucede? Will tiene algo que deciros. Tío Phil... Adelante, Will. Las píldoras que tomó Carton estaban en mi taquilla. ¿Qué? Lo siento, tía Viv. Se me juntaron las prácticas de baloncesto con los exámenes finales. Y un tipo en la escuela me las ofreció para mantenerme despierto. Y luego Carton... Mira, no es más. No es más que alguien muy próximo a mí. A quien quiero un montón. Y que ahora podría estar muerto. Lo siento, tío. De verdad. Lo siento. Ven aquí, hijo. Lo siento mucho. No hables más. Qué buenos ratos hemos pasado en esta casa, ¿eh? Toda una vida. Sí. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. No, estoy bien, tío Phil. Escucha, cuando llegué por primera vez aquí... No era más que un pariente. Y estos últimos seis años es como si hubiéramos sido una familia. Y no quiero volver a ser un pariente más. Yo he vivido sin padres, sin hermanos, sin hermanas y todo eso. Esta vida me gusta más. Quiero que me llames también a mí los domingos. Ya sabes, cuando llames a tus hijos, ¿eh? Te quiero, tío Phil. Y no quiero perderte a ninguno de vosotros. No nos vas a perder. Tú eres mi hijo. Y no hay más que hablar. Y más te vale estar pegado al teléfono los domingos. No nos vas a perder. No me llames a ti. No me llames. No me llames. No me llames.